hola peques bienvenidos a otro vídeo del canal llevo muchísimo tiempo sin grabar pero bueno esto al fin y al cabo es un hobby y yo no me encontraba bien aparte de miles de cosas que he tenido este verano y lo que llamamos de invierno entonces pues no he tenido tiempo quiero volver con constancia no lo sé aquí me invivo lo dicho por instagram que me siga aprovechados ahora tengo un resfriado que no vea pero bueno no quería volver al canal ya ya que tengo tiempo no sé cuánto se va a alargar este vídeo porque probablemente tengo que parar mil veces por como estoy pero bueno voy a hacer un maquillaje navideño y bueno lo veo en alguna opción porque no voy a hablar voy a hacer entero con música sin hablar sin enseñar productos y así por lo menos la bon no me la canso más de lo como la tengo vale así que nada perdonadme por el vídeo porque no sé si va a quedar bien 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 pero no quería dejarlo sin vídeo pero estoy así espero tener constancia espero poder volver pero de verdad con una constancia porque no lo sé ya os digo que esto no es más que un hobby y tampoco pues si no tengo tiempo o no me encuentro bien no lo voy a hacer y nada más que no olvidéis suscribir al canal si no lo estáis dar me gusta si os gusta el vídeo y seguirme por instagram que os enteraréis de muchísimas cosas más que aquí y bueno pues nada más que si os interesa ver mi look navideño os tengo con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.